¡Hola mis chicos, los hermosos! Espero que se encuentren súper bien y para aquellas personas que aún no me conocen y no han visto mis videos, pues déjenme decirles que yo soy Relly Mar y nuevamente bienvenidos a mi canal! ¡Señores! Así como dice el título de este video, sí, es así. Esa es la razón por la cual tengo dos meses que no subo contenido en mi canal de YouTube. Les voy a grabar mis últimos días acá en Ecuador y por supuesto que quiero compartirlo con todos ustedes que son mi comunidad y cada día vamos creciendo más y más. Bueno, quiero decirles principalmente chicos que de verdad estoy súper, súper agradecida de este país, de abrirnos las puertas. Me siento súper feliz porque, bueno, tengo un hijo ecuatoriano, viví muchas cosas aquí en Ecuador, momentos felices, momentos agradables, de angustia, de tristezas, de todo. En fin, muchas cosas viví acá. Pues obviamente eso me lo llevo en mi corazón. Ecuador es un país muy hermoso y yo siempre, siempre, señores, voy a estar agradecida enormemente de este gran país. Y obviamente, claro que sí, porque con la ayuda de Dios y con la ayuda de muchos profesionales aquí, mi hijo está vivo, tengo un hijo hermoso y por supuesto, mi hijo, como siempre digo, es orgullosamente ecuatoriano, ¿ok? Entonces, pero sí les quiero decir que las oportunidades hay que aprovecharlas. Yo siempre voy a hacer, y bueno, nuestra familia o, bueno, mi pareja y yo siempre vamos a hacer todo lo posible por darle lo mejor a nuestro hijo y a nuestra familia. Entonces, hay que aprovechar las oportunidades y siento que esta oportunidad es una bendición enorme. Entonces, nada chicos, nos vamos a montar en ese tren. Entonces, lo que sí quiero decirles es que, bueno, quiero mostrarles esta última semana que voy a estar aquí en Ecuador porque sí, prácticamente hoy es martes. Entonces, viajamos el próximo martes, tenemos fecha para el 21, entonces, ahí estamos, ahí estamos, chicos. Entonces, yo ya, nosotros vendimos muchas cosas y, bueno, nada, estamos en ese proceso. No quiero que el video sea tan largo, así que les iré contando un poco a poco cómo vamos haciendo las cosas y todo. Estoy feliz, por una parte emocionada, bendecida, pero por otra parte me siento muy triste y ya más adelante les contaré el motivo. Bueno, mis amores, a este punto ya hoy es 14 de mayo. Ya me imagino que ustedes escucharon la intro. En este momento yo no he hecho la intro, pero yo sé que en el video ya les he puesto la intro y ya saben todo. Hoy es 14 de mayo, estamos a martes, a siete días, nada más y nada menos que de nuestro vuelo. Por ahora no les voy a decir, obviamente, hacia dónde vamos. Y bueno, nada, ahorita fui a la maternidad, Isidro a llorar. La verdad, subí porque me iba a hacer un eco mamario, pero chicos, déjenme decirles que no fue como yo esperaba. O sea, ¿por qué es que yo me confundí, señores? Tengo la cabeza tan loca que yo pensé que mi cita era hoy 14 y resulta que decía 13 de mayo. Me dio tanta rabia porque este eco, yo he estado detrás de esto hace como un año, no saben. Yo me he hecho ecos en una parte, me he hecho en otro, me están mandando a hacer otro eco. Porque al principio yo tenía una masita en mi seno izquierdo, pero ya después como que no me lo vieron. Entonces me mandaron a hacer otro eco más. Y resulta que hoy, este, que me estoy haciendo este, que me iba a hacer el eco, pues resulta que era ayer. Entonces, nada, yo le dije al señor, al doctor, que si podía ayudarme, que por favor que me ayude, que no sé qué más. Entonces me dijo que no se podía, que estaba súper ocupado. Y que si tuviera tiempo, me ayudaría con gusto. Pero bueno, yo dije, yo estoy bien, pero igual es algo que tengo que hacerme. Pero a mí me dijeron en el último eco que no tenía nada. Entonces, bueno, igual este eco era para cerciorar todo lo que ya me habían dicho. Pero bueno, ya ni modo, yo confío en Dios plenamente. Y sé que todo está bien. Pero igual, sí quiero hacerme ese eco de rutina. Ya será allá donde esté, en mi nueva ciudad, en mi nuevo país, donde me haga ese eco. Y bueno, nada, aquí estoy esperando unas cosas que el gordito se quedó en la casa con el papá. Bueno, ahorita están en casa de mi cuñada. Y bueno, nada, chicos, este, miren mi cabello cómo está. Yo me siento súper feliz de esto porque me mandé a hacer una, este, una, un alisado. Y miren, me acabo de lavar el cabello y miren cómo tengo el cabello de lindo, de hermoso, de precioso. Y bueno, chicos, ya ahorita les escribo, ahorita, este, seguimos hablando porque ya llegó el chico que me va a entregar las cosillas. Y bueno, yo me voy a decirles que casi me pierdo porque bajé del consultorio donde estaba y resulta que estaba como arriba de la Marín. Y pues nada, este, yo quería bajar como que agarrar el bus y entonces, no, no sabía dónde estaba. Tuve que preguntarle a un señor a un policía de tránsito y fue que me dijo baje y no sé qué, métase por aquí. Entonces, bueno, nada, ahorita estoy en el centro comercial Atahualpa comprando unas cositas a Roy que me dijo que necesitaba para terminar un trabajo. Y bueno, el punto es que quiero decirles, chicos, que bueno, este, ya ahorita me queda para vender. Ay, me cansaron las escaleras. Ya me quedan para vender, que sí, el colchón, que es de tres plazas y ese ha estado como un poquito difícil para vender. Este, también tengo la cocina y la bombona. La verdad es que no me quedan muchas cosas porque nosotros tampoco es como que teníamos demasiadas cosas. Pero, este, nada, eso nos falta. Este, también nos falta que si una se pica el arbolito de Navidad, que lo estoy vendiendo todo económico. Pero bueno, este, como les digo, nosotros no teníamos demasiadas cosas. Todo lo que compramos, este, prácticamente era usado. El colchón era que estaba prácticamente nuevo. Pero bueno, nada, chicos, aquí seguimos. Voy a seguir publicando. Y bueno, nada, este, voy a comprar unas cositas aquí en el Tía. No, unas cositas no. Quiero comprarme un yogurcito para comer porque tengo hambre. Es la una de la tarde y no he comido nada. Así que ya voy a mostrarles lo que voy a comprar. Déjenme decirles que no compré yogur. Compré este maní. Miren. Que es un maní de frutos secos. Bueno, yo pensé que era maní salado, pero no. Es maní sin sal, así que me gustó bastante. Y bueno, nada, chicos. Sigamos con este vlog. Mis amores, actualización del día. Hoy es 16 de mayo. Ya casi falta, yo digo que tres días porque el lunes ya no vamos a estar disponibles. Pero una buena noticia. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que teníamos el colchón que era lo más difícil de vender? Pues ya lo vendimos. Aquí está. Ya se lo van a llevar. Lo vendimos en 80 dólares, chicos. Súper económico. Es un colchón chaide y chaide que está en perfectas condiciones de tres plazas. Pero bueno, ya se lo van a llevar. La chica fue a retirar el dinero y ya viene a buscarlo. Así que bueno, nada, ayer no grabé nada porque me sentía un poquito mal, no sé. Y pues no grabé. Pero hoy sí vamos a ir a donde la madrina de Ronald. ¿Quieres más fresa? Ya te voy a dar más fresa. Hoy sí vamos a ir a donde la madrina de Ronald porque nos vamos a despedir. Entonces ahí les estaré grabando también lo que vamos a hacer. Y se nos fue el colchón. Una locura sacar ese colchón, señores. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. Se fue. Miren esta neblina tan increíble que hay aquí. Son como las 9 de la noche. Y miren la neblina. Son como las 9 de la noche.